Música Verónica, dentro de todo lo que ha ocurrido en estos días, se llevó a cabo la reunión en directivos, inspectores, está el comienzo de las clases, bueno, en algunos lugares ha comenzado ya, en otros sabemos que todo es ahora el primero de marzo. Bueno, ¿qué análisis se hace de lo que ha sido esta reunión? Bueno, ha sido una reunión muy buena, siempre cuando en las reuniones se juntan diferentes actores de lo que es el sistema educativo y además se da un diálogo con el municipio, con el señor intendente, la señora viceintendente, es más que satisfactoria porque significa que se está trabajando en conjunto y en equipo. Se llegaron a varios acuerdos y bueno, por supuesto que como se dijo ayer en la reunión, esto es cuestión de ir día a día y en la medida de lo que las escuelas necesiten, acá estamos para colaborar, para ayudar. Además, bueno, como digamos nuevo es la incorporación de lo que es el área del hospital, ¿no? Fíjate esta situación que también se llevó, ayer la doctora Galo y Adrián Carnevale pudieron evacuar dudas de las docentes frente a lo que se debe hacer o cómo se debe trabajar en la cuestión sanitaria de las escuelas. Mañana se van a estar entregando los kits sanitarios para todos los establecimientos educativos en sus diferentes niveles, igual que los termómetros y es para las escuelas públicas de la ciudad, para los anexos rurales, para el fuerte y la curva. Y bueno, como se dijo ayer, la semana que viene se comienzan con los testeos rápidos a todos los docentes. Por supuesto que la situación es compleja y requiere de otra manera de enfrentar y de hacer en las instituciones educativas. Lo primordial es que todos sepamos cuidarnos y que todos tengamos a bien de respetar los protocolos que la provincia, el Ministerio de Educación ha bajado a cada establecimiento educativo. Y bueno, no solo es el respeto del protocolo por parte de los docentes, sino que es de todos los que llegamos a la escuela porque la escuela era el lugar de encuentro con la familia, los docentes, los alumnos. Y bueno, todo eso también lleva a otra estructuración y otra forma de hacer la escuela. Queda muy claro que estamos hablando de un comienzo de clases totalmente diferente. Sí, hay más que diferente hay que tener en cuenta que a partir de ahora la escuela cambia. Se reestructura para continuar de esta manera por un tiempo prolongado. Nada va a ser como antes, ni nuestra vida diaria es como antes. Entonces, lo importante son los cuidados personales que tenemos que tener, sobre todo en el ámbito de la escuela en el que vamos a convivir con mucha gente porque nuestra ciudad es grande y nuestras escuelas tienen una cantidad considerable de alumnos. Pero, como siempre, gracias. No, gracias a usted, Fernando. No, gracias a usted. No, gracias a usted, Fernando. No, gracias. ¡Gracias!